¡Suscríbete al canal! 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 se interpuso entre la red y la pelota los ataques no van a cesar se le fue el balón así nomás le queda todavía media hora el compromiso ahí transporta la pelota y en terreno rival va cruzando la pelota aleja la pelota de su portería Campuzano sigue el empate en esto que es un ejercicio de paciencia tratando el espacio correcto se rehace de nuevo de la pelota en campo propio Ricky Puch balón de Marco Ruiz que va el 10 vaya respuesta del arquero formidable lo que ha hecho se avecinan los cambios veremos como esto se influye en el partido goce bien pero está para el cintro que es falta es clarísimo pero hay que amonestar el cintro de la olla goce bien goce bien goce bien goce bien goce bien el primero del partido bueno es sorprendente pero esto preocupa al equipo rival porque ya estamos en la segunda parte del segundo tiempo es un momento perfecto para ver otra vez este exquisito centro ahora te tengo que decir la definición de cabeza fue impresionante ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada y bueno con tanta insistencia al final cayó y la barrera termina con la pelota afuera atentos que lo que se viene es un cambio ojo con esta quien quita y acá lo empatan han adicionado tres minutos más al juego y la barrera termina con la pelota afuera Joel Jeans Ricky Pooch final, final del partido y que dura derrota para el equipo de casa bueno la verdad que hoy no se les dio pero le queda el consuelo de que fue por muy poquito algunos ajustes que puede hacer el de Jey a lo mejor consigue dar más peleas un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy no sé si se le puede calificar como excepcional pero buen partido se ha jugado esto creo que le faltaba a estos jugadores porque es consciente que su aporte es fundamental y encima si haces goles mucho mejor erró alguna pero el gol de él le dio la victoria al equipo vamos a tener que dar 2 a otras a a ¡Gracias!